Luego de haber concluido la organización de las elecciones y la sesión permanente para el caso de los comicios por la Presidencia Municipal de Benito Juárez, el Instituto Electoral de Quintana Roo, el YECRO, concluirá con su trabajo y desaparecerá para dar paso a la creación de las siete sedes distritales que serán las encargadas de estructurar y llevar a cabo el proceso de elecciones para renovar los diputados del Congreso local, estipulada para el año 2019, dijo la consejera presidenta del Consejo Local, Penélope Ríos Arceo, estableció que si bien están finalizando aún el pasado proceso electoral con reuniones de trabajo pendientes para la sesión de cómputo y cotejar con consejeros y representantes de los partidos el cotejo de los resultados registrados en la jornada, el actual consejo no será quien lleve los trabajos para la siguiente elección. No, definitivamente es otra agenda distinta. Nosotros terminamos ahora con el cómputo, pero los partidos tienen su derecho a lo que ellos les corresponda o deseen hacer con algún medio de impugnación y esto se debe de resolver a más tardar en septiembre antes de que cambien los ayuntamientos. Y definitivamente el Instituto Electoral el próximo año abre una nueva agenda de proceso para las diputaciones locales en los diferentes distritos del Estado. La consejera presidente del YECRO en el municipio de Benito Juárez, que reconoció que darían aún pendiente la finalización del actual proceso, establezó que no podrá continuar al frente y el actual grupo de trabajo se disolverá para dar paso a una nueva agenda de trabajo con miras a la elección del año 2019. Ya no sería municipal, ahora son distritales. Recordemos que va del 1 al 15 de Lázaro Cárdenas inicia el conteo hasta la ciudad de Chutumal. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivision, Héctor Belló.